Es una nueva campaña para promocionar el comercio y la hostelería, sobre todo para recordar una cosa que va a ocurrir dentro de pocas horas, y es que estamos a unas 36 horas de empezar un nuevo año, y este año 2022 va a ser muy especial para Portugalete, porque Portugalete cumple 700 años. Hay un consejo asesor, un montón de grupos voluntarios y las sedes municipales que están preparando toda una agenda de actividad cultural para celebrar el 700 aniversario, y el comercio y la hostelería de Portugalete no podía ser menos, y quería sumarse dando una bienvenida a este 700 aniversario y recordando que el comercio y la hostelería de Portugalete, pues si algo ha hecho durante 700 años, es llenar las calles de vida y llenar las calles de gente. Por eso se ha hecho una campaña que creemos que va a gustar, que es muy bonita porque recoge elementos de Portugalete, y lo que hemos hecho ha sido instalar en las cinco calles en las que hay rampas mecánicas en Portugalete, en uno de los tramos, unos vinilos en las rampas, que hacen un recorrido ascendente por 13 elementos significativos de la vía de Portugalete, y con el lema de 700 años, llenando las calles de vida y llenando las calles de gente, y es la invitación que queremos hacer. Históricamente Portugalete ha sido comercio, ha sido hostelería, ha sido la producción y la venta de chacolí y de vino, reparación de mercados, reparación de calzado y todos sus mercados, y hoy en día el comercio y la hostelería tiene un hueco muy importante, y de esta manera queremos recordar día a día, todos los días, estamos aquí, consumen Portugalete, viven Portugalete, porque esto nos va a hacer más grandes a todos y a todas. La campaña se complementa con unas postales que van a llegar a las viviendas y que viene con un mensaje positivo, tanto de la Asociación Portuguares como de la Asociación Comercial y Profesional de Portugalete. Y los elementos que se han elegido, 13 elementos significativos de Portugalete, que son el Ayuntamiento de Portugalete, el Monumento a la Entrada de Portugalete, que es la Casa del Hierro de Agustín Ibarrola, está también las torres palomares que hay en el Parque de la Florida, el Museo Rialia, la Basílica de Santa María, las viviendas del Progreso, el Centro de Salud de Buenavista, ese centro icónico que tenemos de salud en Buenavista. El bote, el reloj que hay en la plaza de Darío Regoyos, el Centro Cultural Santa Clara, el Puente Colgante y también la Iglesia de San Cristóbal, que a lo largo de la historia de Portugalete ha sido referente en el barrio de Repelga y en todo el movimiento cultural y obrero de la villa. Bueno, hemos querido hacer un recorrido lineal y ascendente, diciendo que somos todo esto por donde hay mucho más y esperamos que tenga buena acogida y sobre todo que estos 700 años los celebremos con el comercio y los celebremos con la hostelería. Javi, la calle del Medio, una de las zonas históricas de Portugalete, el casco histórico, el casco viejo, ya no tiene el bullicio comercial de antaño, pero sigue habiendo comercio de muy buena calidad repartido por toda la villa. Sí, que me lo digan a mí, que yo también prácticamente estoy allí. Pero bueno, yo creo que queda muy poco de lo que en su día hubo, pero bueno, lo que queda bueno y de calidad. Ahí estamos, ahí nos mantenemos y nos seguiremos manteniendo, no solo en el casco viejo, en la calle del Medio, sino a lo largo y ancho de todo el municipio, en los distintos barrios, en Buenavista, en Repelga, en la Florida, en el centro. Me refiero que yo creo que lo que caracteriza, siempre lo hemos hablado y siempre lo hemos dicho, a Portugalete es el sector comercial y servicios, en los que incluye también el sector hostelero, que está distribuido por toda la geografía de Portugalete. Entonces, hemos estado, estamos y esperamos estar, lógicamente, muchos años, a pesar de todas las dificultades que una vez tras otra, y por ejemplo ahora en el sector hostelero, pues bueno, ha vuelto a pesar otra vez lo del tema de restricciones, pero bueno, pues no nos queda más que aguantar y aguantaremos y seguro que lo superemos. Ha comentado algo los hosteleros de la villa, de cómo llevan el hecho de que mañana se tiene que cerrar a la una, del consumo que ya no se puede hacer en barra, ¿cómo lo están llevando? Bueno, pues digamos es otra nueva pesa, ¿no?, que les ha vuelto a caer cuando todos pensábamos que de alguna manera íbamos a librar. Yo creo que con muchísima resignación, voy a decir incluso, seguro que no quiero que se me malinterprete, pero bueno, hasta ciertos sectores o cierta gente sí me ha hecho llegar, pues digamos, la alegría, por decirlo de alguna manera, porque se pensaba que iba a ser peor. Se hablaba incluso de cierre a las 9 de la noche, el día 31 y el día 5, bueno, por lo menos pueden estar hasta la una y bueno, pues una vez más, pues a obedecer y a sacar el tema para adelante. Bienvenida sea la noticia que me daba ayer Chema también de que vuelvan a salir, ¿no?, las terrazas a la calle, que es que no tienen terraza, que las pueden sacar al aparcamiento, tal y como estuvieron en su día, por lo menos mientras unen esas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre todos, y la conciencia de, pues sobre todo los jarrilleros y jarrilleras, pues bueno, pues echando un capote al comercio y en este caso a la hostelería, ¿no? Hablando de entre todos, ¿no?, de eso, de echar un capote al comercio, al resto de portugalujos, a los que trabajan aquí en la villa, este tipo de campañas, precisamente el ver estos vinilos cuando vas paseando por la trama urbana, me imagino que invitan a recordar que hay un buen comercio aquí, que no hace falta salir fuera, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera, Chema, os podrá decir de ello, el tema no tan moderno, ¿no?, como podemos ver ahora aquí en la escalera, pero bueno, era una vieja reivindicación de la asociación el hecho de poder utilizar el tema de escaleras mecánicas, de ascensores o de centros, de alguna manera, municipales, recordando, haciendo un guiño al sector comercial y de servicios y que durante todo el año, digamos, esté presente y a la vista de cualquiera, pues, una y otra vez recuerde, ¿no?, el sector. Sabíamos, el año pasado, sabíamos que este no íbamos a poder hacer actos de calle o actos de congregación de gente, incluso cuando tuvimos la oportunidad de haber celebrado las campañas adelantadas, fuimos, yo creo, de los primeros o la primera asociación de todo el entorno que dijimos que no, pensando en que no iba a contribuir a ello y apostábamos, de nuevo, digamos, por el tema de una publicidad estática y que llegase a todos los portugalujos. Hemos conseguido consensuar, pues, con el área de comercio, esta nueva campaña, yo creo que, combinándolo, además, ¿no?, con el 700 aniversario, que, como ha dicho Chema, yo creo que el tema de comercial y de servicios y hosteleros tiene mucho que decir en esos 700 años, ¿no?, de historia de la vía y, bueno, de alguna manera se plasma y de una manera, yo creo, elegante y fina, como solemos ser todos los jarrilleros y jarrilleras y, bueno, yo espero que salga todo bien. Por lo menos que nos respeten, digo porque en la anterior, la que presentamos hace 15 días, en la de Portugalete, pues, bueno, todos conocemos, no sé, por ejemplo, el kiosco que has dicho tú antes de la calle del medio y yo creo que es por cuarta o quinta vez, pues, que ha sufrido de nuevo ataques a la montarromper, está descintado, entonces me refiero que, bueno, pues, desde aquí sí que pedir un poquitín de respeto hacia, pues, no sé, hacia las cosas que se hacen y hacia los demás, ¿no?, y que por lo menos nos respeten, pues, yo creo que, bueno, que, además, incluso queda decorativo, ¿no?, con los elementos. Se me ocurría decir, además, que muchos de esos elementos que figuran ahí incluso lo recogemos nosotros también, ¿no?, en la chartela de Comercio Portugalete que identifican Comercio Portugalete y quedan reproducidos, ¿no? Yo creo que, bueno, que podemos estar orgullosos de la campaña. Lo cierto es que queda elegante y, además, muy integrado en el propio pasamanos de las escaleras mecánicas. Sí, bueno, buscábamos, ¿no?, de alguna manera, pues, el estar presentes que era el objetivo fundamental y que a la vez, pues, que no sea tampoco algo estridente, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, quizás podríamos decir, igual, pues, igual en vez de las seguras blancas pueden ser amarillas, tirando a los colores de los jarrilleros, pero, bueno, yo creo que queda muy bien, muy fino, elegante, ¿no?, como pretendemos ser todos los jarrilleros y yo creo que el resultado tiene que ser bueno, no puede ser de otra manera. Yo en este punto quiero también, pues, reconocer el trabajo de las personas que han diseñado esto, ¿no?, y que son Miquel y María, de la agencia Somos Mal, y que han hecho un trabajo contra el reloj para plasmar esta idea que, como bien dice Javi, pues, llevaban varios años reivindicando o pidiendo que hubiera elementos que estuvieran, recordasen de manera permanente, pues, que el comercio y la hostelería están ahí, ¿no? Cuando decidimos suspender las campanas anticipadas, quedaban, pues, apenas tres semanas para Navidad y en tres semanas hemos hecho en el área de promoción económica, empleo y comercio, junto con las asociaciones, pues, un trabajo ingente para sacar adelante dos campañas que no estaban previstas, ¿no?, y yo creo que eso también es de valorar. Y esta, la verdad, pues, bueno, pues, desde el principio nos gustó la idea que nos estaban proponiendo, han trabajado muchísimo en las ilustraciones, hay que hacerla una a una, hay que seleccionar los sitios, y la verdad que estamos, pues, muy satisfechos, sobre todo, de haber llegado, porque el reto que decíamos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo con sentido, ¿no?, pues, que más sentido tiene que recordar que llega el 700 en el nubio y darle la bienvenida, ¿no?